¡Hola mis gustos! Soy Crash y bienvenidos nuevamente al canal a este quinto episodio de Hex el Gecko para Playstation 1 en esta ocasión, juego desarrollado por Crystal Dynamics en 1994 si no mal recuerdo Bien, como podemos recordar estamos en el último mundo, en el mundo de Rez así que muy posiblemente, o seguramente este sería el último episodio así que bien pues, hay que terminar esto de una vez porque ya es octubre ¿no? Mención rápida, los videos pasados pudieron haberse visto un poco raros pero es que tenía cierto estrés porque quería acabar rápido de grabar donde estaba así que por eso son un poco... no, no... no estaba muy cómodo grabando donde estaba así que, bueno, espero no se repita mucho eso pero quién sabe Segundo aviso es de que como ya inició octubre y en octubre me gustan jugar por lo del Día del Muertos me gusta jugar juegos de terror así que si a alguien que esté viendo esto se... le interesa o quisiera que yo grabara algún juego de algún juego, bueno sí, que grabara un video de algún juego en específico me lo podría decir, de terror principalmente y yo intentaría jugarlo dentro de... si es que la... mi computadora la... la puede correr habría que ver ese detalle quiero... quiero esa madre de... de hielo, digo de... si no mal recuerdo, esto tiene que ser el eléctrico exacto y bien, puede... para poder jugar algún juego de terror me gustaría jugar el Outlast, posiblemente lo juegue, ya que nunca lo he jugado eh... ahorita que está en PlayStation Plus el juego de... el remake de Resident Evil también me gustaría jugarlo nada más que no sé cuánto... cuánto me tarde considerando de que tengo que... me morí de que nada más puedo grabar 15 minutos con la del PlayStation, ¿no? entonces tendría que ver ya tengo... estoy preparando algo algo distinto, que no es un gameplay pero lo estoy preparando, quisiera... quisiera probar ese video, a ver qué tal me sale estoy preparando eso y... bueno como digo, si alguien tiene alguna sugerencia de algo que pueda hacer en estas fechas de... de miedo ya me lo puedo comentar eh... debido a que mis fechas son muy estúpidas y muy posiblemente no pueda estar subiendo video seguido y normalmente... mis... este segmento del... del mes del miedo lo... lo extiendo hasta noviembre o sea, también en noviembre podría estar jugando algo de... de terror sin problema así que si alguien tiene alguna sugerencia, pues que me diga muy bien, ya estoy de vuelta se me había olvidado que tengo que hablar de vez en cuando corre, corre, corre bien este nivel es un poco más complicado de los anteriores me hubiera gustado ir para allá para conseguir ese... esa madre eléctrica tengo ahorita cuatro guayitas nada más eh... me queda... voy bien de vida, relativamente ok, eso va a ser complicado perfecto perfecto no, no, no malditas cosas creo que en el Hex 2 hay niveles similares a estos pero no son finales en el Hex 2 son más bien como... niveles comunes me van... me van... me van a matarme, nada más me queda un golpe para... para morir muy bien, muy bien, muy bien muy bien, muy bien a ver... tengo dos guayitas tengo una guayita esto es un Storm intentaré tomar a mí la puedo hacer, eso no lo sabía Storm, corre perro para abajo, para abajo para abajo muy bien ah, espera que imbécil la 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 12 segundos después ah, ya está vamos a intentar matar a... ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué es eso? no sé qué sea eso pero pues vale verga, ya me lo quitaron si corres, si llegas, si llegan no puedo creerlo creo que... alcanzamos un nivel de dificultad un tanto... ah, difícil asmismo asmismo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Apeta la verga wey! No mames, no ¿Cómo le acuerzo? ¿Cómo? Punches planean que yo haga eso Ah, los puedo romper De haberlo sabido Caramba ¿Cuánto me hubiera ahorrado de haber sabido que se pueden romper esas cosas? ¡Wii! Ah, no me llevo a ningún lado ¿Tengo una pregunta? A lo mejor si voy corriendo de alguna forma puedo romper eso o no Ok Perfecto Justo si era como lo quería hacer Pensé que me podía parar sobre el maldito tubo 12 segundos después A ver Son remolinos Ah, sí, pero no lo toma porque yo lo Me quedó una huella, no me había dado cuenta Otro Perfecto No sé a dónde carajo estoy yendo Como siempre me voy a morir Por lo estúpido Corre, corre, corre ¡Woo! Perfecto No sé qué está pasando No sé a dónde estoy yendo Nos agarra el maldito Hex Gracias La gravedad está como que un poco rara en este lugar Esa salida Ahí está el control Perfecto Control y checkpoint Bien ¿Qué carajos es esa plaza de estática? ¡Aaah! Estúpida mar de estática Mar de estática ¡Woo! Puede por acá, ¿no? Es un ciclo sin fin Genial, genial ¡La cámara! ¡No! ¡No! Tengo que volver a pasar todo otra vez Bueno, toda esta parte O sea, que necesito activar la cámara Para que la cámara active algo No sé qué pasó ¡No mamis! Es el primer nivel Y ya llevo como un millón de cortes ¡Corre! La cámara, la cámara, la cámara Perfecto Ahora sí Perfecto Ahí está Perfecto ¡Primer nivel! ¡No! ¿Por qué me hacéis esto? ¡No! ¿Por qué me hacéis esto? Aquí me tengo que pegar a la pared ¡Ah, vayanse a la mierda, güey! ¡Ah! ¡Primer nivel y llevo 28 minutos De lo que seguramente serán como unos 10-15 minutos del nivel Nada más de video ¡Ah! Complicado Ya ni modo Continuamos con esto Que para terminar hoy Estoy teniendo espacio para hacer más cosas Que también se me antoja Hacer más cosas Nada más te digo Bien, en este nivel Hay un... Una cinta Se hace un password Que realmente De poco me importan los password No conseguí vidas en el nivel anterior, ¿verdad? Ah, ya brincan los... Los chingaderos estos ¿Neta? ¡Clávate al pecho! ¡Al pecho del techo! ¡Una vida! ¡Gracias! Ya tengo dos vidas Espero no morir mucho Muy bien Gracias por explicarme Lo de correr Lo de correr y... Y brincar, ¿eh? Esto me hubiera servido Mucho antes Perfecto Me voy por el... Por el techo Mejor Ay, estúpido No vi eso Bueno, sí lo vi Pero no creí que me fuera a hacer daño A ver, sube Hex, sube Hex, sube Sube, sube, sube No, ya no subas ¿Por qué? ¿Por qué eres esta? Dando el coletazo Muy bien, por aquí me quedé Más o menos Estúpidas Televisiones voladoras Muy bien, por aquí me quedé Más o menos Ya estoy a punto de conseguir una vida Una vida perfecta Ahora sí Ahora sí Me estoy preocupando por Por lo de obtener Ay, un checkpoint donde me morí Estoy Intentando Bueno, preocuparme por obtener Estos grillos de oro Porque Ya casi no tengo vidas Y se me van a hacer falta Las vidas Muy bien, muy bien No importa Tengo camarita No No A ver, cabrón No, ya no, ya no Perfecto Me dejo caer Bien Tengo Un Un golpe Eso me sirve bastante Porque da una huellita Y además me rellena toda la vida Muy bien Eso es súpido No me importa Yo quiero el checkpoint No he encontrado Ni el Ni el cassette de video Para el check Para el Password Ni el control Y Nada 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 Uy, la apertura ¿Un bonus? La primera vez Que veo un bonus En este juego Es la primera vez Que veo esto Es la primera vez que veo eso ¿Y qué me dieron? Me hubieran dado una vida Sería muy feliz Si me hubieran dado una vida Nada más por pedir Que ya es mi última vida Y si me muero Me muero Perfecto Bueno, no fue tan grave No fue tan grave Mátalo, mátalo Ya no importa la vida Es súpido Esa vida no valió la pena Pero bueno Poder recuperar esa vida ¿Por qué? Checkpoint, checkpoint ¿Qué más da? Me quedo una vida No mames ¿Cómo voy a pasar eso? No mames ¿Cómo voy a pasar eso? ¿Qué por qué? No mames Control 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 Que como que ya Ya se les fue Un poquito de madre ¿No? La 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 De esta Pero no encuentro ¿Qué haces el password? No puedo creerlo No puedo creerlo Después de una puta vida, en serio, literalmente una puta vida Esto es gastros, esto fue gastros No conseguí ni siquiera la puta cinta de video A ver, voy a hacer un corte Ya, ya Hice un save state porque, no mames, ¿no? Si no hubiera hecho, si no hubiera sido por el save state Ya es res Ya es el jefe final, por favor, que sea el jefe final Ah, no puedo creerlo Res Liar A ver, ¿cuánto me tardo? Se ve rarísimo porque es como que en 3D ¿Tiempo? Aparte de que ya soy todo Aparte de que ya soy todo oscuro No sé cómo carajos voy a matar a este güey Imagínate ese escenario Como el que soy yo Sin una jodida vida No, ¿cómo carajos pretenden que lo mate? Un eterno más tarde Esto parece como un all-nighter En la casa de Simons Y ¿No? ¿Qué dices que Darth Vader es mi padre? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cometí un grave error Si me quedo aquí no me hace daño ¿Cuántos golpes le he dado? Tres, ¿no? Vamos por un cuarto El pedo es que creo que aquí cambia el patrón No voy a poder, aquí me voy a matar Ah, no, apenas Qué suerte, qué suerte Queda un golpe Bueno, no sé si queda un golpe Podría ser porque serían cinco golpes Lo maté, lo maté, lo maté, lo maté, perfecto Perfecto, se acabó, se acabó Creo Sí, sí, sí Uy, lo acabé, perfecto, al fin Una hora y media más o menos Me tardé En este episodio Va a ser como 30 minutos, solo mucho Está bien, no hay problema Está bien, está perfecto Y así se acaba, ¿verdad? En HBO, en HBO Y se acaba Ah, qué rápido, ¿no? Pues ya, pues, decidí todo por ese Ah, no sé, cosas, por ver Bien, en lo que está, esa cosa me voy a ir despidiendo Eh, pues ya se terminó la serie Eh, me gusta, me gusta el juego Está entretenido, está divertido El problema es que es un poco complicado Sobre todo al final Luego, sobre todo, ¿por qué no tienes Seis? Si no tienes puro password, pero Pero está bien, me gusta el juego Está bien, para la época está muy bien ¿Me gusta? Muy bien De Crystal Dynamics Por For, ah For, es que piensa que era una P Y bien, pues, vamos a dejar que eso avance Que no tengo problemas con que se vean los créditos Me gusta, de hecho Errores que le encuentro en el juego Un poquito, a lo mejor el control Pero considerando también la época No, no diría que es el control Las gráficas, más o menos También para la época creo que están bien No es de lo mejor de la época Pero creo que están bien Y nada más, está bien El juego me gusta La verdad es que está bastante requerido Si lo quieren jugar, lo pueden jugar Si les lo recomiendo Es un juego, este, para Playstation 1 Y nada más recuerdo, para 64 Y creo que también para Sega No recuerdo a qué es Sega No sé, no sé qué es la consola de Sega Pero creo que también está en Sega Creo que sí, está en Sega No sé en qué otra plataforma esté Pero es por si lo pueden jugar Está divertido Es que esperemos a que esto termine Bueno, son más gente de lo que esperaba Porque el de Tomb Raider Eran como 4 o 5 personas En los que hicieron el juego Eran poquitos No sé cuántos eran Pero lo que veo aquí Era un poquito más de gente Silicon Knights Y bueno, ya como estamos en Octubre Casi mediados de Octubre Toca... A mí me gusta hacer Jugar juegos de terror O sea, como ya lo había dicho Si alguien le interesa O quiere O me puede sugerir Algún juego para jugar O alguna cosa que sea Especial para esa Para esa temporada Temporada de muertos Así que Si alguien Si alguien tiene alguna idea O algo que le gustaría ver No se lo puede comentar Tanto en los comentarios O en Twitter Ya que está en mi Twitter Este fue el sonido raramente Supongo que debe haber sido todo Hoy termine esta serie Me quedan en teoría dos videos Para terminar la serie de Crash Bandicoot 1 Digo 3 Entonces Lo que termino Este video Estos dos videos Voy a empezar Puede ser algo especial A ver si me da tiempo Que no creo Pero a ver si me da tiempo De subirlo Después de que termine la serie De Crash Bandicoot Terminaría estas dos series De los dos episodios Y luego subiría algo especial Luego empezaría con los juegos de roja En teoría Así me gustaría hacerlo Y empezaré con uno chiquito Con un juego Que entrará dentro del De los juegos clásicos Dentro del retro Tengo intenciones de jugar El Resident Evil 1 Del remake Para Playstation 4 Ya que lo están dando gratis Con el Playstation Plus Así que me gustaría jugarlo Pero tengo que ver Más o menos Qué es lo que tengo que hacer Hay otros juegos Que me gustaría jugar Como Loudlast De lo que no lo he jugado Me tendría que revisar bien Si lo puedo jugar De nada Por jugar Hex Pero es bastante Terminado Así que bien ¿Por qué estaría Terminando el video? ¿Algo más? ¿Por qué estaría Terminando la serie? Una serie más Que termino este año Este es el año En el que más series He terminado Milagrosamente Ya puedo creerlo No puedo pasar eso No puedo creerlo ¿En serio? Venga Madre Ahora si salió Como yo quería No puedo creer ¿Por qué? ¿Algo más acá arriba? Uh, claro Muy bien Por aquí me Ahí le puedo conseguir Otra No 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 Ya Ya Se fue Se fue Ahí fue donde me quedé La vez pasada Porque yo Esa vida Esa vida Esa vida Caramba No puedo creer Que haya brincado Tan putamente A toque Me manda más Gust Es que no brinca A veces Es que no brinca A ver por qué Uy El dorazo Qué rico Qué rico El porqué Me mató Tu madre ¿Y por qué? ¿Por qué? No No Es que no brinca ¡Jojojojojo! ¡Madre! ¡ TSH США, ya no hay tiempo! ¿Por qué? ¿Por qué? No sé si cuando me lance eso lo tengo que golfear o qué, lo que te viento es un maltrato contado. No lo agarró, no lo puedo creer. ¡Ah, no vale! Hay que ver el vuelo, hay que ver el vuelo para acabar. Ya salto. ¿Me cambió el patroa? ¡Ah, no vale! ¡¿Cuándo va a retirar?! Así que bien, pues, eres todo. Ya saben cómo funcionan los videos de YouTube. Si les ha gustado el video le pueden dar likes. Si les ha gustado el video le pueden dar like y hacerme de forma educada que no les gustó. Por así ya pueden mejorar para los siguientes episodios o siguientes cosas que hay de episodios. También pueden suscribirte a mi canal para que estén al tanto de las cosas que puedo estar subiendo para el especial de... Bueno, para esta época de Día de Muertos. Si tienes alguna... Algunas sugerencias de qué hacer o qué jugar. Puedes dejarlo en los comentarios. O seguirme en Twitter ya que ahí podrán mostrar el contacto de comunicación. Me podrán dejar comentarios, jugar o jugar o conocer por el canal. Y bien, pues, eso es todo. Espero que les haya gustado mucho la serie y... ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!